Y vamos en estos momentos con Ramcar Cruz, reportero de NEMAS, quien nos informa justo sobre este accidente. Ramcar, cuéntanos cómo va este asunto adelante. Gracias, Juan Pablo. Ana Lucía, pues continúa cerrada la circulación del circuito interior debido a este aparatoso accidente donde se ve involucrada una unidad del servicio público y que deja a más de 20 personas lesionadas. Ya fueron cuatro trasladados a hospitales cercanos, entre ellos el conductor de la unidad del servicio público y asimismo del camión de Thornton que impacta en la parte trasera de la unidad del servicio público que se incorporaba exactamente aquí en el circuito interior, esquina con José María Alzate en la clona agricultura de los lesionados. Incluso Ana Lucía, Juan Pablo, pues algunos de los pasajeros debido a este fuerte impacto salieron proyectados fuera de la unidad y quedaron en el pavimento. Es por eso que se generó esta gran movilización por parte de unidades médicas. Tener en cuenta que continúan, pues aquí algunos de los lesionados están siendo atendidos, están siendo valorados por paramédicos, tanto del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, de la Cruz Roja Mexicana y asigno personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Tener en cuenta que la circulación sobre José María Alzate y esquina con el circuito interior se encuentra cerrada con dirección hacia la avenida Paseo de la Reforma, hacia la Calzada México-Tenochtitlán, debido a que aún persiste aquí la movilización de cuerpos de emergencia. Entre los lesionados, Ana Lucía y Juan Pablo, se encuentran los dos conductores, ya fueron trasladados a un hospital cercano en calidad de detenidos, quienes rendirán su declaración ante el Ministerio Público para deslindar las responsabilidades. Algunos de los lesionados ya se han retirado por sus propios medios, hemos platicado con algunos de ellos, nos indicaron que la unidad del transporte público es de forma frecuente, Ana Lucía, que se pase el alto exactamente en este punto y aunado al camión, el Thornton, que también están señalando, al parecer también venía en exceso de velocidad y esto provoca este fuerte accidente. Hay otra unidad particular que también resulta afectada debido a este choque múltiple. Y bueno, tener en cuenta que persiste aquí la presencia tanto del héroe cuerpo de bomberos, unidades médicas, por lo cual el carril central del circuito interior en este momento es la alternativa para continuar hacia la zona poniente. Por lo pronto, Ana Lucía, Juan Pablo, el reporte que tenemos. Perfecto, Rancar, pues lamentable esta situación. Por fortuna, solo hay lesionados, no hay personas, no hay un saldo fatal, no hay personas que hayan fallecido y ojalá que a partir de este accidente se tomen consecuencias en este crucero. Gracias, Rancar, buen día. Gracias, Rancar.